jamás en mi vida de 15 años jamás había probado una sopa así 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 de rica esto tiene un toco exquisito mucho mejor y riquísimo lo bueno que esta sopa esta perulada va a alcanzar para todo hay que darle una gran platada así de sopa 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 de sopa de hueso de res camarada mire está tan rica tan rica tan así tan delicada que hasta parece sopa de patas como la bate así como la mueve la bate que onda a veces a raíz fuente ramo garcía la práctica la práctica a mano a mano sí como mujer es cierto es cierto lo que es una pregunta es cierto que cuando se amarga la persona se corta o sea no sé si no eso es este eso es este creo que las manos del agua y la espuma de jabón y que lo corta como vamos con esta receta mano a no sé como eso no 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 mire lo que más me encanta miel a la carne el bistec que usted esto por lo visto va a quedar un mire que este bistec en cebollado mire este bistec en cebollado o papá mío que blando todo sí sí esta pero ya vamos primero vamos a ver cómo está quedando esto de rico y se lo bajan que le meten carne dura ajá ajá pero es que todo esto va a quedar divino divino riquísimo ay 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 no aquí no aquí no aquí no qué onda alejandra ya rato que no la mirábamos cocinar y usted ni se habían acercado que onda con la mazorca pues vamos a tratar de echárselo a la mazorca ya vio hueva ya vio mire qué lindura qué bonito mire 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 que lindura de verdura para una sopa o que le falta limpiar la está limpiando la basura y primero por el acero de los perros eso va a dejar nada y qué onda cómo vamos a ir con la sopa pues pasar el cuchillo eso va a ser como va a tomar pues él hasta la chiquita me llega de echar me llega otra la cocinera estrella después de la vez y voy a llevar el segundo lugar garantizado no creo el primero también el primero creo que usted no segundo la mazorita de Belén y eso no la mayela la mayela y segunda digamos que allí así que quede mucho humo que onda cómo vamos aquí bien bien aquí se me quedó bien nada más porque se estaba muy muy blandita después se lo puede echar pero es que no me diga que usted tenía que ser considerada inútil también no 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 hermano usted puede cocinar hermano como así usted tendría que ver esta vez no me equivoqué de verdad no sé no 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 ¿No había? ¿De verdad? ¿Qué pasó? ¿Han venido a verla desde San Juan? No le dijeron ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La verdad es que no hay palabras No hay palabras No hay palabras para identificar el problema Yo también Mijana, anda a tocar la voz hija Tenemos que ir a hablar de este tema seriamente Sí Hay que haber una reunión ¿Cómo avance café? ¿Cómo avance café? ¿Qué pasó? ¡Campana! 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 ¡Hola! ¡Mona! ¡No! ¡No! ¡Me voy a sentir a verlo! ¡Qué barbaridad! ¡Si! ¡Hola! ¡Qué es eso! ¡Uy! ¡Sapo! ¡Mira! ¡Que te despido por el sapo! ¡Jajaja! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Mexicana! ¿Qué es eso? ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Mexica! Yo vi cuando estaba haciendo eso pero según yo estaba en el grupo ese también No, ella era experta supuestamente No, ella era experta supuestamente no es que también están trabajando por su cuenta nadie está trabajando por su cuenta lo que pasa es que no le dimos un platillo pero sí yo tenía muchas ganas de comer así como ya lo que está haciendo entonces yo lo que hice el primero yo puse primero el hueso o la carne lo que sea y usted dice que está buena el sabor pero yo no le doy ni frijoles y la mitad es de papá si le siente yo la veo ralito pero por lo menos en cuatro partes pero así la mitad pero mira la alejandra la alejandra que está haciendo porque se supone que si vas a hacer una una ventura larga todas te va a ir larga y si vas a hacer una en cuadritos todo en cuadritos va a creer que Armando está haciendo así en largos y unos cuadritos ajá ajá no pero que es que tiene razón esta porque yo comí agua y le trajo una copa que ya comida una copa entera por eso pero no si ajá pero 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 no sé por qué me tienen aquí a mí si no puedo hacer de todo y en la norma a la norma a la norma ella dice que quiere hacer tamales a la norma 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 ya estaba pues no le creo ya en eso ajá no es que todo está controlando que estaba haciendo la decia ella le eche un amarillo ajá sí le eche un amarillo ajá sí la yema ajá no le está ayudando de verdad hueva ajá ay hueva porque ahí se estaba tapando el palo ajá hola ve si Saray Fuente Ramos García ajá como vamos con esa comida exquisita moala que se está preparando oh my god que rico mira ve y ya le echa un amarillo lo que le ibas a echar de huevo no y que es eso es serio es serio está bromeando verdad está bromeando está bromeando es sopa que no ¡No! ¡Ya, cámelo porque tiene que ser tapado! ¡Mira el compañero! ¡Muyese la mano! ¡Qué maldita! ¿Qué onda? ¡Mira! ¡Riquísimo! ¡Riquísimo! ¡Delicioso! ¡Mira el compañero! ¡Mira el compañero! ¡Mira el compañero! ¡Con esto tiene que haber re-prix porque está riquísimo! ¡Es que yo confío en nada! ¡Riquísimo! ¿Qué parece a lo que la sirena hace? ¿Idéntico? ¡Ahí estuvo! ¿Y del mixtilo? ¡Ya, ya, ya dio el punto! ¡Muchas, al fin dio el punto! dio el punto dio el punto eeeh 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 al fin dio el punto dio el punto no se ahi tendriamos que preguntarle a ella ya vio que yo que estaba en el mundo que rico si riri riri que rico se ve a que ya arruinaron esto ahi no de que está saltado aquí que rico le va a ganar estelita yo quiero ser primero que pruebe eso porque yo confío en mi estelita estela yo conoce a grande y quiero ser como usted como buen cocinero si es que ella se ve que sabe mucho no es que para la ciudad navideña puede cocinar ella un poco es cierto